Música Silvina Escudero es parte de Se infiel y no mires con quien Fotos, Mario Sarr, fueron 8 años de alto perfil Mi vida fue muy mediática durante muchísimo tiempo En un momento, empezó a afectarme cualquier cosa que hacía Incluso, había cosas que se decían y no eran ciertas Pero entiendo que era yo quien lo permitía porque contaba todo Silvina Escudero habla con pausas y pensando bien cada palabra Ya no elige mostrar su intimidad, pelearse en televisión o revelar detalles que ni ella creyó que alguna vez podría llegar a decir Hace un tiempo que eligió bajar el perfil y dedicarse a ampliar su carrera profesional Hizo comedia en teatro, televisión, infantil, ficción, tiene una aplicación y maneja la escuela de danzas que tiene junto a su hermana ¿Por qué eligió modificar su estilo de vida ante los medios? Según le cuenta a Teleshow, sus sobrinos hijos de Vanina Escudero y Álvaro Navia fueron el principal motivo El ser tía me ha cambiado mucho Benicio y Joaquina ahora me ven en televisión, en las revistas, escuchan la radio Explica la actriz que esta temporada forma parte del elenco de Se Infiel y no mires con quién No sé si el hecho de haber sido tía va de la mano con eso Pero hace cuatro años decidí dejar de hablar de mis cosas y mantener mi vida de manera privada Obvio que hay cosas que cuento porque me encanta mi vida y las mostraría Pero también pasa que cuando uno muestra tanto da lugar a que otros opinen La verdad ya recibí un montón Ya está, continúa La actriz y bailarina alquiló una casa en el mismo complejo que su hermana Vanina Escudero y su cuñado Álvaro Navia Para estar cerca de su sobrino Silvina alquiló una casa en un complejo sobre el lago San Roque durante la temporada teatral Y es vecina de su hermana Vanina, que fue al mismo lugar para poder estar juntos en familia Mientras la bailarina brinda la entrevista, su novio, Federico, juega al fútbol con su sobrino Benicio y ella disfruta de la reciente llegada de su pareja Él está trabajando en Buenos Aires así que la idea es que viaje una vez por semana o cada diez días para que podamos vernos En marzo, cuando yo termine la temporada, planeamos irnos una semana de vacaciones Detalla sobre la relación a distancia que mantendrá con su pareja durante este verano La actriz está en pareja hace dos años con Fede, quien no pertenece al mundo artístico Motivo por el cual no se muestran en público En marzo cumplen dos años de novios y a Federico casi no se lo conoce en los medios Si tampoco subís fotos con él en las redes sociales ¿Es parte de este nuevo perfil que querés mantener? Es una relación que quiero cuidar Él me cuida mucho y yo también Por eso preferimos que sea de esta manera Es lo mejor, porque él no trabaja en el medio y no le copa salir en las revistas Fede me dice que si tuviera una cuenta de Instagram privada solo para mis amigos y familiares No tendría problema en que yo suba una foto Pero no tiene ganas de que lo vean las 850.000 personas que me siguen ¿Cómo se manejan con los eventos públicos? Porque el te acompaña siempre, pero no hay fotos Me acompaña a todos lados, pero al momento de hacer la foto, se corre Y, si sabemos que va a haber mucha prensa, directamente no va Me lleva y me busca después, pero preferimos eso antes que tener que pedir que no nos saquen fotos A 10 años de haber ganado el Bailando, aseguró que volvería al certamen de So much Cero De hecho, me saca muchas de las fotos que subo a mi Instagram Me sugiere cómo me tengo que poner El tipo de poses que saque más la cola No tiene problema conmigo El tema es mostrarse el ¿Qué proyectos tienen juntos? Este año queremos unificar las casas y vivir juntos Por ahora estamos mitad de semana en una y mitad en la otra, pero cada uno con su propiedad Y la idea es convivir en una sola No es un proyecto que sea para este año, pero sí en un futuro Su novio está trabajando en Buenos Aires, es por eso que viajará una vez por semana a Villa Carlos Paz para visitarla A mí me gustaría casarme, pero a él no le fascina Es más, la última vez que lo hablamos me dijo que era mucha plata y que mejor la invirtiéramos en hacer un cuarto más en la casa Pero yo lo miro desde otro lugar Yo quisiera entrar con mi papá del brazo, que mis sobrinos, o mulata, su perra, nos traigan los anillos Me gustan esas cosas, me parece súper romántico y sería un broche hermoso Además, tendríamos el recuerdo de las fotos, que vengan nuestros amigos Ya tendríamos una fecha para festejar el aniversario después ¿Lo vas a tener que convencer entonces? Yo creo que si lo haces por mí, pero quiero que lo haga convencido Porque nuestro compromiso va más allá del casamiento El compromiso es la relación que tenemos ahora La actriz sueña con casarse y entrar del brazo de su padre a la ceremonia Jugando con el nombre de la obra que estás haciendo ¿Alguna vez fuiste infiel sin saber con quién? Nunca fui infiel Me han engañado, aunque no lo pude corroborar Pero sí tuve la intuición o me han comentado cosas pero nunca me las reconocieron ¿Perdonarías una infidelidad? No, definitivamente Quizás dentro de 30 años, casada y con hijos Dentro de unos años, no lo sé, pero hoy no Mi relación con Fede se basa en el respeto Mientras cada pareja tenga su código, está todo permitido El proyecto de la pareja para este 2019 es apostar a la convivencia ¿O sea que no practicarías el poliamor? No, nosotros elegimos el mono amor Este año se cumplen 10 años de que ganaste el bailando Y habrá un super bailando en show, por los 30 años en televisión ¿Volverías a participar? Re, los últimos años Y creí que por este cambio de mi bajo perfil no estaba preparada No quería No quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!